hola buenas hoy os hago una review de un objetivo de canon un 2880 ultrasonic ya tiene sus años ya es de las cámaras analógicas pero hoy en día se sigue utilizando porque referente a su calidad precio son objetivos muy buenos vale es un rango lo suficientemente bueno como para tenerlo en nuestra cámara es bastante ligero os voy a enseñar más o menos cuánto pesa 207 gramos es decir que no pesa mucho para ser un objetivo 2880 es decir que las lentes son de muy buena calidad y nada voy a grabar voy a poner en él la voy a montar en la cámara voy a grabar un par de vídeos para que veáis la rapidez de enfoque que tiene y voy a sacar unas cuantas fotos para que veáis la calidad que tiene de fotografía vale bueno ya tenemos montado el objetivo y lo que voy a hacer es ponerlo en manual desenfocar ponerlo automático y veréis el tiempo que tardan en enfocar y por último vez desenfocamos hacia el otro lado como veis es un objetivo que hace muy poco ruido es lo suficientemente rápido como para ser aceptable y lo que os digo estamos hablando de un precio en torno a los 40 50 euros de segunda mano son objetivos lo que yo os digo que no son unos objetivos demasiado buenos un referente a lo que hay hoy en día pero recomendables voy a sacar unas cuantas fotografías para que veáis los contrastes que tiene y los colores que tiene para que veáis la calidad que tiene bueno como podéis comprobar los contrastes son muy buenos la la calidad de fotos muy buena y nada os lo recomiendo la verdad que os lo recomiendo os recomiendo que tengáis uno porque bueno nunca está de más tan en un 28 80 por unos 50 euros y nada más espero que os haya gustado la review y os creéis a mi canal un saludo